Cienciano no renueva contrato con Cristian Cueva, ¿a qué se dedicará? Administración del cuadro cusqueño decidió no renovar contrato con el mediocampista quien reconoció no tener ofertas de la Liga 1. Tampoco tiene opción en el extranjero y hoy es manager de Pamela Frank. Se acabó su aventura en la ciudad imperial. Cristian Cueva ha dejado muchas pistas de tener más intención de seguir en el negocio de la cumbia que en el futuro de su carrera futbolística. Situación que ha bastado para que la administración de Cienciano decida no continuar con su vínculo para la temporada 2025. El jugador y su representante se reunieron en la sede del club en Lima y tras un breve diálogo habrían decidido no continuar la relación de mutuo acuerdo y empezarán la búsqueda de oro conductor para el equipo en la Copa Sudamericana. El encargado de oficializar esta salida fue Sergio Ludeña, administrador del Cienciano. Ahora no tiene contrato. Es jugador libre expresó en diálogo para L1 Max. ¿Y tú qué opinas de la situación de Cueva? ¿Crees que ya se le acabó la carrera de futbolista y debería dedicarse a la música? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal.